¿Qué onda amigos? Hoy vamos a probar unos mariscos de lujo, vámonos. Iván, ¿me puedes explicar cómo haces el especial? Claro, el especial lleva camarón, pulpo, gallo, chile. Normalmente lleva habanero, pero si me lo piden sin habanero, pues no. ¿Te ves el habanero aparte? Sí, pues te puedo poner. Hay gente que pide el chile adentro o el chile de afuera. Ya, este... A mí me gusta más adentro y uno aparte. ¿Qué onda amigos? Yo soy Mauro, no manches qué rico. Y hoy vamos a grabar un video de lujo. Bienvenidos a Guadalajara. Vamos a probar unos mariscos deliciosos. Y aquí está el buen Dani. Y también tenemos aquí, la primera vez en el canal, Ana. Y de hecho, Ana es la hermana de mi esposa. Ah, sí. Y aquí mi esposa Norma. ¿Y quién tenemos aquí? Luciana. Luciana, exactamente. Chócalo, Luciana. ¡Órale! De hecho, Luciana es la juez de comida más honesta que hay. Vamos a ir directamente con los chavos aquí en el fondo a la cocina y ellos nos van a preparar unas chuladas. Pero hoy vamos a comer sin picante. Porque creo que Luciana no debe de comer picante. Sí, no, no, no. A pesar de que su paladar está preparado para todo, creo que para el picante todavía no. La neta, como yo conozco la comida aquí, no manches, si ustedes tienen chance, visiten aquí Guadalajara y se llama Puerto Mariscos. De hecho, aquí les presento al jefe. ¿Cómo estás, Mauro? Hola. Boom, chócalo. Bienvenidos. ¿Qué nos recomiendas de probar que también puede probar un bebé? ¿Bebé de qué tamaño? Dos años. Filete. Filete de pescado. Ajá. ¿El aguachile? No, 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 no. Para nada, no. El aguachile va a ser para mí, para nosotros. Porque el aguachile es riquísimo, pero no manches, pica, pero bien caliente. ¿Qué es el aguachile más picante? Yo creo que el más picante es el de habanero. Mango habanero, ¿verdad? Sí, mango habanero. Es de los que más pica. También hay de chiltepinque. Sí, también. Bueno, de ninguno de esos como yo. ¿Cómo? No, picante no. Poquito picante nada más. Y nosotros sí comemos picante, ¿eh? Sí. ¿Ponemos entrar aquí en la cocina? Pásense. Pásense, Mauro. Bienvenidos, ¿eh? Ahora, amigos, entonces el jefe dice que cuidado con el picante y aquí les presento. ¿Cómo te llamas, güey? Yo, Ramsés Azurdez. Ramsés. Boom. ¿Cómo estás? Todo muy bien. ¿Con quién voy? ¿Con quién voy? Él se ve guapo. No, pero él es el menos indicado. Queremos grabar con el guapo aquí. No manches, están así en chila los guapo. Uy, miren, aquí hacen arte. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué estás haciendo? Se ve bien bonito. ¿Qué estás haciendo? Una costadita de aguachile. ¿Pero por qué lo haces tan bonito? ¿Siempre lo haces así? Sí. Ah, se ve bien rico. Se ve bien rico. Y chequen eso, amigos. No, hombre, aguachile, ¿de qué es? Esto es aguachile tatemado. Eso pica cañón, ¿verdad? Sí. Ah, amigos, esto se me antofa bien, bien, bien cañón, la neta. ¿Cómo te llamas, güey? Pila, me dicen pila, me llamo Francisco. Oye, Francisco, ¿nos puedes también hacer un aguachile, pero uno que no pica? ¿Qué nos recomiendas? Un aguachile verde. Pero que no pica para nada, no debe de enchilar. Que no pique nada. ¿Cómo lo vas a hacer? Aguacate con cilantro. Uy, amigos, sí, eso va a ser chido. Lo malo es que no podemos decir la mitad picante, la otra mitad no picante, porque se mezcla todo, ¿no? Sí, y eso no queremos. Oye, Francisco, ¿nos puedes explicar así paso por paso qué vas a hacer? Una cebolla, pepino. ¿Con uña? No manches, lo cortas en ginga, no manches. ¿Y cuántos años de experiencia tienes? 15 años trabajando en esto. Ya saben, amigos, 15 años y ya vas cortando el pepino así. Ah, y ahora camarones, ok. ¿Cuántos camarones pones? 17. 17 camarones. ¿Eso es mediano o grande? Grande. Grande. Sal, el limón, obviamente. ¿Vieron la técnica que está quitando solo una parte chiquita, la cabecita, no sé? ¿El resto usas o tiraste la cabecita? No tiré. Le pongo caldo de camarón. Hasta ahora no tiene nada de chile, ¿verdad? No. ¿Viste a probar? Solo para checar. No pica para nada. Ah, está riquísimo. ¿Y normalmente qué chile pones? Sergano con aguachile. Agachile, siempre jala bien chilo. ¿Ahora qué vas a hacer? Un abanico de aguacate. Guau, y lo haces rapidísimo, ¿eh? Se ve perfecto. ¿Cuánto tiempo necesitas para hacer un aguachile? Tres minutos. Ahí quedó. Ahorita te hago uno con chile. Sí, sí, sí me gusta. Yo tengo ganas de enchilarme. Ya tenemos el aguachile para la niña, ¿no? Esto es apto para que también pueda comer a Luciana. Pero nosotros vamos a hacer uno bien picante, a ver. ¿Qué es el aguachile más picante que tienes? Mango habanero. Eso, porfa. ¿Tienes ese? Sí, porfa. Aparte, amigos, mango con habanero es la mezcla perfecta. Esto nos vamos a dar a Luciana. Y el proceso es el mismo, ¿verdad? El mismo, cebolla, pepino. ¿Qué te gusta más, los pepinos chiquitos o los grandes? Los más morritos, son más, están más tiernos. La neta, respeto por la velocidad. Está, boom, y ya está. Así como un minuto y ya está, ¿no? Sal, up, pimiento y ya. La salsa ya directamente está lista y chequen esto. A ver, Francisco, ¿solo puedes enseñar la salsa así abierto, porfa? Porque, chequen aquí. ¿Cuánto habanero tiene? Una aproximada de 20 piezas. Mira la cara de Dani. Ahora, amigos, se ve riquísimo y huele también. Huele directamente, bien dulcecito. A ver, ¿a probar o qué? A ver, a ver. Ya, la neta, amigos, ya estoy acostumbrado, ¿eh? Ah, no sé si pica, pero rico. Está, está muy rico. La cosa con el habanero es que se suma. Como pruebas poquito y no te pica tanto, pero sigues comiendo y, ah, up, en la suma, esta cañón. No, hombre, se ve tan bonito este plato. Aguachile listo. Oye, Francisco, respeto, ¿eh? No, la neta, respeto. Amigos, ahora vamos a guardar el aguachile al ladito. Lo bueno con el aguachile es que lo más tiempo que dejas, lo más chido se hace. Vamos con los cuates aquí al ladito porque también hacen unas tostadas. ¿Tú haces las tostadas? Yo hago los cocteles, las tostadas especiales, las botanas. Primero, ¿cómo te llamas, güey? Yo me llamo Iván, Iván Camacho. ¿Nos puedes hacer una tostada de atún? Claro, sashimi o especial. Sashimi, obvio. No, hombre, amigos, que depende mucho, como ustedes también tienen atún en aguachile, ¿verdad? También, aquí hay todo menos miedo. Oye, Iván, no pica para nada, ¿verdad? Este no. Son salsas negras, salsa Maggi inglesa, lleva de verdura, pepino fileteado, cebolla fileteada. Aparte, lleva unos trozos de chile serrano, pero ya es opcional, si la gente lo pide o no. Pero no contamina todo el calor. ¿Cómo lo vas a preparar? Se filetea el atún, se monta la tostada. Si es una tipo de cama, me la pongo en la tostada. En ocasiones, no hay mucha gente, pues la ponemos a ver si que... Para que salga rápido el servicio. ¿Siempre lo haces así de bonito o es por el video? Es por el video. Así siempre se ve, ¿eh? Que así, también sin cámara, así se ve. Y ponen un montón de atún, eso es la cosa. ¿Cuánto atún pones? Aproximadamente va de 8 a 10 pedacitos, depende de tamaño del fileteado. Depende de cómo nos caiga la persona. Sí, sí, como por ejemplo el güero, le damos más cuajado, pues, porque es buen cliente, pues, pero a todos le damos por igual parejo. Y ahora, obviamente, cebolla. ¿Tienen un plato especial? Donde dicen que no, eso es súper típico del restaurante. La gente nos pide mucho la tostada especial. Es con una tostada combinada, lleva camarón cocido, pulpo, gallo, de almeja y atún. Lleva un poquito de todo. Eso nos lo pide la mayoría de la gente. Dani, ¿qué dices? Eso suena... Eso suena rico, ¿eh? Eso. Obviamente, también necesitamos probar la especialidad de la casa. Pero primero, el buen Iván tiene una técnica bien interesante de cortar pepino. ¿Por qué lo haces así? Fileteado. Lo más delgado que se pueda para que sea un poquito más satisfactorio. Eso nunca vi, ¿eh? Ay, qué bonito. ¿Siempre has trabajado así, Iván? Pues, ahorita está un poco nervioso, pero... Porque está frente a la cámara, pero regularmente es más huevonal. Qué buenos compañeros bienes, ¿eh? Ah, no. Jefe está en el fondo. ¿Y ahora qué vas a poner? La salsita lleva Maggi inglesa, marisquera, clamato, limón y pimiento. Eso de verdad, amigos, es una salsa negra, pero al mil. Y Luciana está viendo todo. Hola, Luciana. Amigos, no manches, qué chido se ve eso. Oye, eso me encanta con los mariscos, que siempre se ve súper bonito. Solo una preguntita. Y aquí, al ladito, tenemos una cosa que... Y creo que eso, Bel, ¿qué es? Eso, es hay que tener cuidado, porque es salsita verde, serrano con habanero. Es la más típica aquí de nosotros. ¿Y esto pones al ladito para que...? Puedo ponerte aparte en un pancito para que tú le eches a tu gusto, no te vas a enchilar y te la comas a gusto. Dani, ¿qué dices? ¿Como falta un especial o...? O con esto estamos. Yo creo que con esto, ¿no? O un pedazo. ¡Bien, no, no, no! Obvio, un especial. Si dicen los chefs aquí que necesitamos probar el especial, pues vamos a probar un especial. Iván, ¿me puedes explicar cómo haces el especial? Claro, el especial lleva camarón, pulpo, callo y verdura, pepino, cebolla y jitomate. Ha fileteado todo. Pero solo no vas a poner chile, ¿verdad? Chile normalmente lleva habanero, pero si me lo piden sin habanero, pues no. ¿Te ves el habanero aparte? ¿Tiene sentido? Sí, pues te puedo poner... No hay gente que pide el chile adentro o el chile de afuera. Ya, este... A mí me gusta más adentro y uno aparte. Esto es camarón cocido con saco pulpo. Ya necesitamos un poquito más velocidad porque se está desesperando la niña. ¡Oh, órale! Y ese también es cocido, ¿verdad? Es cocido. ¿Cuánto tiempo de experiencia tienes aquí trabajando? Aquí tengo poco, aproximadamente como unos ocho meses, más o menos. ¡Ay, mira! Y se va el bowl. ¡No, hombre, amigos! Entonces aquí pueden ver, esto es el arte de Iván. ¡Chingón! Gracias, güey. ¡Ánimo! ¡Búcalo! ¡Gracias! ¡Oh, amigos! Y ahora bienvenidos a la degustación. Vamos a empezar con el agua chile. Y otra vez aquí tenemos a Ana. ¡Hola! La estrella. Y aquí tenemos la lesdiana. ¿Tienes hambre? Sí. ¿Y qué quieres comer? Y aquí, Norma. Quiero ver la cara de Luciana. Ahora la tía va a hacer una tostada, pero bien chida, porfa. A ver, Luciana va a probar el caldito del camarón. A ver, tú vas a decir si está rica la salsa del agua chile. A ver, pruébalo. A ver. ¿Está rica? ¿Está rico o no? ¿Está rica? Dile a la cámara cómo está. ¡Bien! ¡Está bien! El agua chile que no pica. A ver, ahora la tía. Ah, no, pero espérate. Tenemos una versión para los adultos. Oye, ¿nos das, porfa, el otro agua chile? El que... A ver, a ver, a ver. Y esto no das a Luciana. Se ve muy rico y viendo a Luciana que le encantó la salsa, yo creo que va a ser muy bueno. ¡Órale! ¿No te enchilas? Eso pica. Eso pica, ¿verdad? La cosa, amigos, es cuando yo comí esto la última vez, sí me enchilé bien, bien cambió. ¡Miam, miam, miam, miam! ¿Te gusta mucho, verdad? ¡Muento, pero no hay... Entra, pero con todo, ¿eh? A ver. ¿Cómo puedes decir que eso no pica, cariño? Está lindísimo, pero sí pica, cariño. ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, amigos, ahora vamos por el atún, pero estoy enchilado al millón, ¿eh? ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito de beso! Ana, ¿tú le haces una para ella? Sí. Dani, ya sé cómo tú te sientes cuando yo como y tú grabas, güey. ¡Oh, qué tortura! La neta, se me antoja tan cañón. ¡Ay, qué bonito se ve eso, güey! No te va a gustar, güey. No te va a gustar, güey. No te va a gustar, güey. Los...